Menciona esto, estas son las personas con las que ustedes negociaron, ustedes que van a instalar una izquierda guevariana, mirá el mensaje cultural que le dan a la población, yo quiero que veas como ocupan el tiempo de cultura en radio. A una piedra rayo. A mí te lo inventaste a Pichu y... ¿Y qué? ¿Le pagué a Lichi, arroba Lichigrams para que diga esto? Sí. No, no, no. Aparte lo conocemos a ese oyente, así que... No, no. Pichu es un amor y es el bebito que viene antes de... No quería hablar hoy porque estoy con la voz un poco tomada, no quiero decirme, seguramente se escucha mal, así que todo... Se escucha bien ahora. Pero estás diciendo una pavada, Ferreira, y la persona... Pichu, eso seguramente era como Dragon Ball ZK, esas cosas, ¿viste? Sí, tal cual. Porque al principio, y lo original es lo del principio, vamos a decir las cosas claras, no existía, pero era Pichu y Rayo. Sí, es amoroso, es todo como una versión un poco más rudimentaria de Pichu. Voy a decir algo de viejo choto, para variar, que es que... Cualquier cosa. Ahora hay Dragon Ball Super, Dragon Ball no sé qué. Para mí Dragon Ball terminó con Dragon Ball Z, y cuando hicieron Dragon Ball GT después, eso ya lo arruinaron. Todo esto que hay ahora de Dragon Ball, para mí es fanfiction, directamente. Alguno me va a decir, ¿pero las películas nuevas de Star Wars no es lo mismo? No, porque es Star Wars, sí, con Star Wars se puede. He dicho, es Pichu, es Pichu, Pichu, Negro... Miguel nos manda un mensaje directo por Instagram, y nos cuenta que su sensación al éxito de la semana, incluso, fue que lo empezó a seguir Rafa de Villadomínico en Instagram. Éxito, éxito, éxito. Muy contento. Lo sigo en Twitter, pero en Instagram no, ahora lo voy a buscar. Últimos minutos para mandar mensajes al 11 37 38 95. Y llaman Minas Grandes encima, es alucinante. En ese contexto cultural, en ese contexto cultural, fíjate cuál es el posicionamiento de FM, La Tribu y otras FM, que se promocionan como radios militantes. En ese contexto cultural, fíjate qué es lo que hicieron con archivos y demás, y cuando invitan a determinadas personas de otras radios a su propia radio y demás. Ahora, ¿todavía tienen ganas de discutir sobre si el análisis que yo hice sobre quienes han destruido toda cultura izquierda son precisamente los que pasaron años acosándome y censurándome? ¿Y en favor de qué? ¿En favor de qué? La pregunta más profunda es en... ¿Para qué? ¿Cuál es el... O sea, todo lo que destruyeron, supongo que, siendo tan valioso y tan enorme todo lo que destruyeron, supongo que debe ser muy valioso y muy enorme lo que... el motivo por el cual lo hicieron? ¿Cuál es el motivo por el cual lo hicieron? No tienen respuesta. Ah, sí, tienen dos o tres excusas que son más pedorras que la concha de la lora que repite cosas como lora. No han podido plasmar nunca ninguna razón coherente, salvo que la propia corrupción que ocultan y la propia ambición los ha cegado y ha tapado, o los ha obligado a tapar, cuál era la actividad en sí. Por eso es que el fin no justifica a los medios si los medios tergiversan el fin, porque los medios también definen el fin. Es interesante, entonces, que sea tan claro, ¿no? Es muy interesante. Y después, si vamos a hablar de divismo, bueno, la verdad que hay más de un político y más de un militante que la va de diva, y después juntan patotitas de murmulladores para tratar de acosar y ejercer actos de violencia, y después se ponen a tocar el violín diciendo, ¡ay, asesino! Pero omitiendo todo el periodo de festejo y de alentar la violencia, ¿no? es como para un análisis social bastante profundo, sinceramente.